Chimeli Chimeli que controla, va jugando con el Guri García se olvidó de la pelota y la terminó perdiendo con la marca de López García este abre, atención, para que se venga el mágico González y Gimnasia, si la hace bien, liquida el partido el toque vino para López García, está el segundo, López ¡Gol! ¡Allo! ¡Gol! ¡Allo! ¡Del lobo mendocino de Gimnasia! lo hizo Santiago López García en una jugada magnífica, él la inició rompiendo líneas desde el fondo combinó con el mágico González frecuente en un jugador de la calidad de Cristian Llama la pelota para Santi López, que bien que descargó Santi López, cambió de ritmo, está Santi, sí, Santi, sí, Santi, sí ¡Gol! 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 Juncos, llama va Juncos y está habilitado, eh cara a cara con el arquero, define Juncos Juncos lo tiene, Juncos lo hace, Juncos ¡Tapa por Rodríguez! ¡Llega López! ¡Gol! 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 No termina de conectar todavía Marciori Lo que viene de López, ¡Marchori! ¡Tigre, Gimnasia y Atlanta, los 3 con 15, en un rato, Tigre en casa! ¡Pelota en área, está! ¡Paro! ¡El cabezazo de Mondino! No solo porque UMS e Independiente son los que mandan. Y ahora le quedó a López, y viene López, se apunta al área, la pide Lentini. La soltó López, el centro, ¡tripodía el córner! Lo soltó muy bien, esto es gol de González, ¡González define! ¡Pegó en el travesario! ¡Qué bien Andrada! Arranca el 10, arranca el zurdo, va Andrada. ¡Pelota! ¡López! ¡Bajo un gol! ¡Buenas respuestas de Botones! Llama por izquierda, llama por derecha, llama ahí el fútbol de Gimnasia. López, otra vez con... En el área, el remate para Lentini, el pase sí, ¡Gol! 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 La metió para López y estaba solo, te dije que estaba solo. La metió para López y estaba solo, te dije que estaba solo. La metió para Lentini, golpeó en alguien, me parece. Por el gesto, por la protesta. Ya está por la detracción. Va saliendo... Pierde la pelota, se sabe, la roba a Bárbara y de atrás López. Y arranca Gimnasia. Y ahora son cuatro contra tres. Toca a González, llega López, el centro para González, Fresotti que no pudo controlar. Arrido, pelota larga, López que llega... ...que bien que la hizo López, centro al área, Juncos, la aguanta Juncos. Y terminó desperdiciándose. Mirá como encontró espacio rápido de Gimnasia por la izquierda con Santiago López. ...que la hizo López, pierna izquierda al centro, el desvío, dos cabezas en el área. Esta vez de los... A ver, el toquecito vino para Santi López, bien López, escapó López. A ver si llega primero, epa, uy, durísima infracción esto de tarjeta de Bojanich. Te digo que se la juega. Ganaba Chacarita, gol de Nieto, le empató Romano. Para Gimnasia, se durmió Chaca, jugaron rápido. López, Meriteguilo, otra vez. El remate, trata de armarse. La rabona que metió, tremenda. Estudiantes para este, el remate. Olivera se queda con la pelota, la primera a Bison. Se queda la pelota, Garrido, Garrido que abrió para Santiago López. A ver si tiene el descuento el Lobo, se viene Santiago López. ¿Por qué no le pega? Santiago tiró arriba. De la marca, Garrido con el centro, segundo. ¡Bien! Señoras y señores con ustedes. Manuel Torres. Aquí se viene Juncos, atención, para liquidar los Gimnasia, se frena Juncos por el piso. Una cosa increíble, la busca Valentini. Se viene Santiago López. Va Santi López que cambia de ritmo. Puede ser Santiago López que se la lleva. Infracción y tarjeta. La hizo Cortés. La metió pasada. Santi López que la baja. Juncos, 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 Juncos. Juncos, Juncos. De buen segundo tiempo. La puso Meritero. López que la cambió, bárbaro, para Andrada, Andrada, Andrada. A ver qué pasa con este centro. Me empiezo a parar. Andrada y la bicicleta. Está Juncos. El centro pasado. López que la baja. Le queda la pelota. Cicolín y quiere girar. Cicolín. Allá va Juncos. También Ledesma. La va sacando el futbolista número 3. Cáceres. Se la lleva Santiago López. Se mete. Falta desde atrás contra Santiago López. Lo tocaron. Y qué tiro. Andrada para Juncos. Toca. Ahí está. López, López, López en la puerta del área. López. Falta. Tiro libre para Gimnasia. Tiempo rival. El equipo dueño de casa. Y ahora el que presionó y robó es Santiago López. A toda velocidad. Se viene a contra de Gimnasia. Está muy solo. Se la tiene que jugar. Pero mirá. Mirá se mete en el área. López. Remandó algo incómodo por segundo. López. Cuervo Ramírez. Puntos. Viene López. Este es Santiago. Va López. Sigue López del otro lado. Llega Cortés. El centro de López. Lo pasó Cortés. Como en el rugby fue, ¿no? Pelotazo ya. Terminó sacando. Y va Lentini. Y se frena Ramón porque bien puso el cuerpo. Tocó Lentini. Al medio de la pelota. Y de ahí era. Entró bien. El cuarto. Fernando Cortés. Y aquí viene López. Toca López para Gilabert. Aquí va el Pampa. Garrido, López. Garrido. Treinta minutos. Le quedan quince. López. Buena gambeta de López. Garrido. Dos. Lucas Peregoi. El cinco de Chaca. El único que tiene el partido. Viene Oscar López. El toque hacia atrás. Después el pase es. El Pampa. De primera para López. De primera para el Pampa. Va. Todo muy bien para González. La pide López. La vimos adentro. Se ha salvado. Gimnasia de Mendoza. Lo tuvo Alvarado. La primera de Mantia. Como la... Miran sacando en el fondo. Mondino. Juega con López. Y López con... Vallés. Y Vallés con López. Muy bien. Por López. Hace la personalidad. La deja para Junco. Seguirá el número. Corta Mondino. Los hinchas de gimnasia que se agarraban la cabeza. ¿No? Porque dicen... La última vez acá contra Quilmes decían. Las Bucas. Están uno a uno. Nieto. Iba Chaca. Se viene Nieto. Va Nieto. Lo traban a Nieto. Recuperaba la pelota López. El otro fue tan bueno. De la fecha. Anote el otro de Llama Quilmes. Sí. Bueno, también. Tras fuerte. No hubo infracciones. Firme Barrios. Robándole la pelota a Llama. Santiago López que se la lleva. Solito quedó Llama. Fernando Fernández. Juega hacia adelante. Sale con la pelota Riquelme. Va Sebastián. Lateral. Y es inteligente Sebastián Riquelme para mover. Después de la ocasión de Castro. El resumen de todo el fútbol de ascenso. Se venía para Tolosa. El despeje. El izquierdo. Promesa González. Rinaldi. Va al flanco. La suelta Rinaldi. Termina recuperando López. Juega López. El rebote de los favoritos. Buena marca de Blanco. Y a correr ahora. Y Obregón puede definirlo. Y Obregón está habilitado. Pero no porque Santiago López salvó al Lobo. Salvador Santiago López. Está preocupado. Hablaba con el cuarto árbitro recién por alguna jugada. Pero sobre todo. En este caso el López de San Martín. Pelea costa. No pasa nada. Gana Santi López. Bueno ahí en el medio. En esa zona. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero no. No pasa nada. Seguir por